Es que se van a reír de mí. Pero por tu cara, no por el gorro. Yo me reiría. Yo veo a un tío que se le presupone de serio en los vídeos. Y lo veo con esto, y yo le calzo, vamos, un comentario diciendo que está haciendo el ridículo. Tío, pero es Navidad, no te creces. Ya sé que es Navidad, que ya lo sé, ya lo sé. No sé, no sé. No me veo, no me veo. No estoy a gusto con este gorro. No estoy a gusto. No, me lo voy a quitar. No voy a salir con esto. No voy a salir con esto. Hola, chicos, hola, chicas. Bienvenidos a Android 5x1. Estoy, estaba deseando de ponerme este gorro. La verdad es que es fantástico, maravilloso, estupendo, genial. Bueno, fuera bromas, vamos a tratar el tema del vídeo de hoy. Como habéis podido leer en la descripción, es una serie de agradecimientos, es una serie de despedida de un año que ya se acaba. Y es una serie de propósitos, de cositas que yo me he propuesto y que quiero llevar a cabo porque en la vida puedes ser feliz teniendo lo que tienes o puedes ser feliz o no. E intentar siempre querer un poquito más. Y no estoy hablando de dinero, creedme. Estoy hablando de superación personal. ¿Vale? Voy a poner una transición y ya me ubico y os lo cuento. A ver, ha sido un año que muchos pueden pensar que ha sido maravilloso, que ha sido fantástico, que ha sido estupendo porque realmente si nos ceñimos a las cifras, el canal empezó su andadura en mayo, creo. Han sido unos siete meses, siete meses y medio, en el cual hemos alcanzado, bueno, y hemos pasado muy de largo los 30.000 suscriptores, en el que hemos también pasado de largo el millón de reproducciones, que si a mí me dicen que antes de que termine el año llego a un millón de reproducciones, un millón de reproducciones es que no un millón de personas, pero mis vídeos se han visto un millón de veces, un millón de veces. Entonces, imaginaos eso, la cantidad de horas de vídeo que debe de ser. Vamos, es brutal, es espectacular, es una locura. Y haber pasado de largo los 30.000 suscriptores. Yo, en un VLOG en mi canal personal, hace como fue por agosto, septiembre más o menos, dije que mi propósito y mi reto era llegar a los 25.000 suscriptores. Y haberlos pasado por casi 10.000, me parece algo, es una locura. Pero bueno, dejando a un lado las cifras, el canal empezó con muchas aplicaciones, con muchos tutoriales, empecé con muchas ganas. Y el tema de las aplicaciones llegó un momento en el que a mí realmente no me llenaba, no me sentía satisfecho porque era un contenido en el que yo cogía, probaba una serie de aplicaciones que lo sigo haciendo, ojo. Y bueno, habréis visto que aplicaciones sigue habiendo. Pero llegó un momento en el que yo no me sentía a gusto con lo que estaba subiendo. Yo le dije a Fernando, oye Fer, es que está genial el tema de tutoriales, aplicaciones y demás, pero es que esto lo hace todo el mundo. O sea, ¿qué canal de Android sube 3-4 vídeos semanales en el cual se centre en preguntas de la gente, se centre en cuestiones técnicas o en dudas que puede dar para un vídeo y para explicar ciertos temas, como por ejemplo el tema de los terminales dual sim o el tema de los terminales de los relojes? Y él me dijo, bueno, prueba a ver, a ver si a la gente le gusta. Y es que realmente hacer ese tipo de contenido en el canal, ¡pum! Ha despegado, ha sido un auténtico boom. Esto no quiere decir que yo voy a dejar de subir vídeos de aplicaciones o tutoriales, ni de broma, pero sí que es verdad que es muy complicado encontrar aplicaciones que realmente... Yo soy muy exigente y puedo hacer, si queréis, un ranking de aplicaciones semanales, lo podría hacer sin ningún tipo de problema, con 10 aplicaciones, pero probablemente esas aplicaciones a mí, como usuario, pues no me satisfarían, no serían aplicaciones que realmente para mí tuviesen una calidad mínima para poder aparecer en el canal. ¿Llamadme demasiado exigente? Sí, pero quiero que salgan aplicaciones y juegos que realmente merezcan la pena. Ahí están las cifras, los ranking de aplicaciones son de los vídeos que mejor funcionan, pero también hay vídeos de opinión y vídeos pues respondiendo a vuestras dudas que también se ve mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que intentar buscar un equilibrio, un equilibrio que quizás yo no haya sabido encontrar todavía, pero para eso cambiamos de año, ¿no? Para cambiar todo lo que podamos dejar atrás dejarlo, renovarnos, ir con fuerzas renovadas, valga la redundancia, al máximo, a tope, y sobre todo... ¡Joder, que caro me está dando esto! Y sobre todo, lo más importante es traer un contenido que a vosotros os guste. Pero primero me tiene que gustar a mí. Si a mí un vídeo no me gusta y después os gusta a vosotros, diré, bueno, pero si me gusta a mí y luego os gusta a vosotros, yo me siento doblemente satisfecho porque es un contenido que me lo he pasado bien grabándolo, editándolo. Os puedo asegurar que hay veces, me gustaría muchísimo, que vierais cuando edito un vídeo, hay veces que es que me río solo, a lo mejor eso es un problema psicológico, pero bueno, dejando en margen eso, me río solo porque me lo paso genial editando el vídeo, poniendo huevos de pascua, poniendo tonterías, poniendo imágenes, es curioso, pero me lo paso mejor editándolo que muchas veces grabándolo. Entonces, este vídeo realmente es para agradeceros a vosotros todo lo que hemos conseguido, que es muchísimo, todo lo que está por llegar en 2016, y también hacer una petición y es que a mí me gustaría saber que os gusta más a vosotros, porque yo sé que las opiniones son muy contrarias, pero realmente nunca me solís decir a mí me gustan este tipo de vídeos, ¿vale? Entonces, yo voy a tener muy en cuenta, como siempre, los comentarios que me vayáis dejando e intentaré buscar un equilibrio en cuanto al contenido que queráis ver, porque yo sé que hay mucha gente que quiere ver vídeos de opinión, hay mucha gente que quiere ver ranking de aplicaciones, hay mucha gente que quiere ver tutoriales, pero claro, es muy complicado hoy en día encontrar un tutorial lo suficientemente interesante, o a lo mejor es que soy demasiado exigente, lo suficientemente interesante como para que a vosotros os sea útil, ¿vale? Porque tutoriales también podría hacer, pero a lo mejor son tutoriales que no son todo lo completos que debiera. Y también deciros que, claro que sí, las curiosidades, que algunos me lo habéis dicho, las curiosidades van a seguir, no os preocupéis, tengo cuatro ideas en mente de curiosidades que probablemente os gusten, porque a mí son de los vídeos con diferencia que más me gusta hacer. Así que nada, el propósito de este 2016 es continuar como hasta ahora, mejorar lo que se pueda mejorar, desechar lo que se tenga que desechar, y sobre todo, daros todavía más poder a vosotros, y saber qué os gusta ver, qué queréis ver, y qué querríais visualizar en Android 5x1. Así que os paso la batuta, tenéis ahora vosotros en la vara de mando, y déjame en los comentarios qué queréis ver. Así que desearos un feliz año nuevo, una feliz entrada de año 2016, que todos vuestros deseos se cumplan, que seáis muy felices, que disfrutéis de la tecnología, que no os falte de nada, que tengáis mucha salud, mucho amor, el que quiera dinero, pues sí puede que también, que tenga dinero, y sobre todo, y muy importante, disfrutad de la vida, de la tecnología sí, pero también disfrutad de la vida y de vuestros familiares. Os veo ya en el 2016, aquí en Android 5x1, porque soy geek de gafas, y prometo hacerlo. Es que tú sabes el calor que da esto, es que esto es una locura, o sea, no sé, no sé, no sé esto, esta idea de verdad, no sé dónde ha salido. ¡Gracias!